Muy buenas Marita, soy el piloto previsor y hoy me gustaría invitarlos a que realicen un checklist en su vehículo para ver si tienen todo lo necesario y en orden por si Dios no quiera algún día tienen que cambiar una llanta y más si salen a carretera. En esta imagen vemos la herramienta mínima necesaria que se necesita para cambiar su llanta de refacción. Número 1, el gato mecánico. Cabe mencionar que si su gato mecánico es de este tipo de ojo deben de estar acompañados por un gancho como este y por lo regular la llave que debe quitar los virlos o tuercas se arman para hacer este mecanismo en el cual en sentido de las manecillas del reloj levanta y al contrario baja. Es muy importante que si usan virlos de seguridad tengan el dado llave y que este si sea el de sus virlos de seguridad y además con la llave del kit lo puedan quitar. Adicionalmente siempre les recomiendo que lleven una llave de cruz extra ya que esta trae siempre las medidas más comunes para autos y SUVs pero de todas formas convuelven que funcione. Les recomiendo un desarmador plano, uno de cruz y unas pinzas mecánicas, una lámpara pero ya el celular es una lámpara y unos guantes por si no se quieren ensuciar sus manos porque se van a ensuciar. Si su gato mecánico corresponde al otro tipo el cual tiene dado deben de traer una herramienta tipo maneral, si no lo llegara a tener pues pueden sustituirlo con un maneral y el dado de la medida como este ya que con la llave de cruz se puede hacer pero si algo más tardaba. Ahora veamos las llantas de refacción, si es el mismo tamaño de la llanta normal les recomiendo que la presión que recomienda el fabricante le suban unas 3 libras para que pues tengamos más chance en pérdida de presión. Si su llanta de refacción es de tipo dona estas llantas por regular van a 60 libras y mejor háganle caso a la presión que dice la llanta. En algunas camionetas y SUV adicionalmente deben de traer una varilla larga como esta, si trae el mecanismo de bajar la llanta esta varilla se inserta en ese orificio y girando en sentido horario la llanta sube y en antihorario la llanta baja. Bueno, ya cuando hicieron su inventario por si no sabían y quieren echar una lavada a su cajuela por regular esta tiene tapones de drenador de agua. Ya por último acomoden como Dios manda su llanta de refacción y su herramienta para que no ande sonando o moviéndose por todos lados. Otro tip que recomiendo, llévense uno de estos un tar jack o inflador de llantas, les puede ayudar mucho. Imagínense que se les poncha la llanta y la llanta de refacción está baja, eso les puede salvar a llegar a una gasolinería. ¿Cómo colocar un gato? Lo tengo en otro video que dejo el link en el primer comentario. Espero les sirva, recuerden lo importante, su seguridad y humano precavido no se lamenta. Y si ustedes están buscando llantas en el enlace de mi perfil, mis patrocinadores los podrán ayudar. Que estén muy bien bandita y hasta la próxima. Gracias, ma'am.